Son cerca de 600 representantes de casi 2.500 organizaciones y movimientos sociales de todo el Ecuador los que participan en este cuarto encuentro nacional. Estamos en la construcción del sujeto político, social, que sea activo y construyendo también la democracia. La iniciativa se realiza desde marzo de este año, en la cual se recogen propuestas de participación ciudadana de diversos sectores sociales del país. Como jóvenes estamos interesados en participar permanentemente en la política del país. Poder expresar cada una de las acciones, de las propuestas que beneficien al pueblo afro-catoriano. Que a través de los jóvenes y a través de estos movimientos impulse la parte del plan del buen vivir. Este encuentro se realiza en el contexto de un proceso electoral, pero trasciende el proceso electoral. Estos actores ciudadanos no deben ser vistos necesariamente como electores. El objetivo es diseñar un manifiesto con las respectivas conclusiones, el cual será entregado al presidente Rafael Correa la próxima semana en un nuevo encuentro nacional de organizaciones y movimientos sociales en Quito. César Eduarte, Ecuador TV, su televisión pública.